Panamá, Panamá 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 Panamá, Panamá, ya tienes tu libertad. Panamá, 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 Panamá. pues el hombre fuerte, que necesita la patria. No quiere la presidencia, por otros es prestigiada, pero cuando Azulco llegue, cantarán hasta la garza, la garza con su largura, emula la democracia, y piden al pueblo entero, votar por Azulco, Aria, panameños ojo al hombre, voten por Azulco, Aria, que Azulco es el hombre fuerte, que necesita la patria. Que Azulco es el hombre fuerte, que necesita la patria. Panameños ojo al hombre, a Azulco está en la jugada, lo quieran o no lo quieran, a Azulco siempre lo gana. Polones o panameños, no quieren ayer ver agua, y todos los chilicanos, lo vivan con mucha gana. Panameños ojo al hombre, voten por Azulco, Aria, que Azulco es el hombre fuerte, que necesita la patria. Que Azulco es el hombre fuerte, que necesita la patria. No quiere la presidencia, por otro desprestigiada, pero cuando Azulco llegue, cantarán hasta la garza, la garza con su largura, emula la democracia, y piden al pueblo entero, votar por Azulco, Aria, panameños ojo al hombre, voten por Azulco, Aria, que Azulco es el hombre fuerte, que necesita la patria. Panameños ojo al hombre fuerte, que necesita la patria. Exclusivo A prepararse panameños, llegó el momento de la elección, tienes que cuidar tu voto en la mesa de votación. A prepararse panameños, llegó el momento de la elección, tienes que cuidar tu voto en la mesa de votación. Arrupo dijo que volveremos, y volveré nuestra visión, porque cueste lo que cueste, rescataremos esta nación. Arrupo dijo que volveremos, y volveré nuestra visión, porque cueste lo que cueste, rescataremos esta nación. En la historia de presidente, dice la gente, no hay otro igual, es líder panameñista y de Panamá, reserva moral. Es líder panameñista y de Panamá, reserva moral. Arrupo dijo que volveremos, y volveré nuestra visión, Arrupo dijo que volveremos, y volveré nuestra visión, porque cueste lo que cueste lo que cueste, rescataremos esta nación. Arrupo dijo que volveremos a la dirección, hasta la la edición, y volveré nuestra visión, y volveré nuestra visión, y volveré nuestra visión, ¡Gracias! Radio Histórica Arturo, nuestro mentor de las masas y redentas, rompe cadenas tan cuenta, igual que el libertador. Deja que el panamellismo redima esta patria mía, y que tus hijos un día sepan de nacionalismo. ¡Gracias! Arturo, nuestro mentor de las masas y redentas, rompe cadenas tan cuenta, igual que el libertador. Arturo, líder innato, paladín de multitudes, y su recuadro en trojado, a castigar los ingratos. Arturo, nuestro mentor de las masas y redentas, rompe cadenas tan cuenta, igual que el libertador. Arturo, nuestro mentor de las masas y redentas, rompe cadenas tan cuenta, igual que el libertador. Arturo, nuestro mentor de las masas y redentas, rompe cadenas tan cuenta, igual que el libertador. Arturo, nuestro mentor de las masas y redentas, rompe cadenas tan cuenta, igual que el libertador. Igual que libertador Igual que libertador Igual que libertador Rompe cadenas que es un primor Igual que libertador Lucha por un Panamá mejor Igual que libertador Aunque muchos sufran, viva la unión Igual que libertador Rompe cadenas que es un primor Igual que libertador Lucha por un Panamá mejor Igual que libertador Aunque muchos sufran, viva la unión Igual que libertador 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 Música El hombre que siempre grita, va a ser de mi simpatía, porque tiene la mayoría con tu partido para mi chica, porque tiene la mayoría con tu partido para mi chica. Música Música El hombre que ya ganó, el hombre que ya ganó. El hombre que ya ganó. El hombre que ya ganó. Música ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! 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 ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 ¡Oh!